Música Finalizó aplicación de pruebas CIMSE. Cerca de 500 alumnos de cuarto año básico se sometieron a la evaluación en nuestra comuna. A la espera de resultados quedarán los establecimientos educacionales de nuestra comuna. La prueba CIMSE que pide calidad de aprendizajes fue aplicada entre el martes 8 y miércoles 9 de octubre a nivel nacional. Y en Buin, unos 500 alumnos de cuarto año básico rindieron las pruebas de ciencias naturales, matemática, lenguaje y comunicación. Conversamos con alumnos del Liceo A131 básica que recién salían de rendir su última prueba y las opiniones sobre niveles de dificultad fueron diversas. ¿Y hoy qué prueba dieron? La Fájate. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín, ¿cómo encontraste la prueba? ¿Eran conocimientos que tú ya tenías? ¿Encontraste que estaba distinto? ¿Fácil? Fácil. Estaba fácil. ¿Sí? ¿Y terminaste rápido la prueba? Porque sabemos que tenían bastante rato para contestar. No, igual me demoró un poquito. No, no, se demoró. ¿Ya? Y en la prueba de ayer, ¿cuál es tu nombre? Melanie. ¿Cómo encontraste la prueba de ayer? Un poco difícil. Un poco difícil. Sí. ¿Cuál consideraste que estaba más difícil? La de matemática. La de matemática. ¿Y los demás cómo encontraron la prueba? ¡Fácil! ¡Fácil! Y ahora están en recreo y ¿vuelven a prueba? ¡Sí! ¿Y qué prueba de ayer está ahora? ¡Fácil! ¡Historia! Aunque tengamos que estudiar, a algunas niñas se les pueden olvidar las cosas y tenemos que seguir estudiando más. ¿Y qué prueba encontraste más difícil? Más difícil es la del lenguaje por leer tanto. ¿Ya? Y ahí al leer algo y después otro se me acaba el tiempo y terminé justo cuando dijeron. Nos comentaron las recomendaciones entregadas por sus profesores para rendir la prueba. Nos dijeron que nos vaya muy bien y que le diéramos harto y que no conversamos mucho. ¿Ya? ¿En qué? Que lo esforzaron mucho por nuestro esfuerzo y por lo que hemos aprendido en el año. En Liceo A131 Aidea Soccer Sección Básica fueron cerca de 160 los alumnos que se sometieron a la evaluación creada por el Ministerio de Educación en el año 1988. Sus profesores confían en la preparación de los estudiantes y esperan buenos resultados para este año. Esperamos los mejores resultados. Ha sido totalmente todo normal. Dentro de las normas que nos establece el Ministerio de Educación, el colegio espera obtener un buen resultado porque los niños creemos que están preparados para afrontar esta prueba tan importante que es el CIMSE. A nivel nacional y que nosotros creemos que dentro de la comuna tenemos una buena cantidad de alumnos y creemos que también vamos a tener un éxito. La información que arroje esta evaluación CIMSE será incorporada dentro de los nuevos planes que prepara la Corporación de Desarrollo Social en materia educativa. Así lo señaló Cristian Bello, director de Educación de Buin. Estamos esperando y de acuerdo a la realidad o a esta fotografía que es el CIMSE de este año, poder establecer un plan de acción para el periodo 2014-2016. En el entendido que a partir de fines del año pasado asumió una nueva administración en la Corporación de Desarrollo Social de Buin y por lo tanto también una nueva dirección de educación. Por lo tanto los resultados que vamos a obtener este año son el reflejo del proceso anterior y por lo tanto eso nos va a mostrar un panorama respecto al cual nosotros tenemos que trabajar. Asimismo el director de Educación señaló las ventajas y desventajas que implica la prueba CIMSE que hoy en día está siendo cuestionada por algunos expertos en educación. Bueno, el CIMSE tiene sus ventajas pero también tiene serias desventajas. Ventajas que nos permiten comparar en términos de medición de las competencias que los niños tienen en distintas áreas o las áreas claves de las asignaturas que ellos deben abordar y los aprendizajes que deben obtener en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la desventaja que tiene es que instala en el sistema una especie de ranking donde nos comparan a todos los que estamos en el sistema en relación a cierta cantidad de puntos que obtenemos. Y esa medición nos complica porque efectivamente cuando se mide no se considera, por ejemplo, la situación de la que provienen nuestros alumnos, que generalmente y en gran cantidad son alumnos vulnerables. Por lo tanto, el CIMSE no mide lo que la escuela aprende respecto, por ejemplo, de convivencia, relación interpersonal, desarrollo humano. Mide conocimientos duros y específicos respecto de lenguaje, matemática, historia, por ejemplo. Por lo tanto, ¿en qué sentido nos complica? Que en esta medición nos pone a todos en una misma balanza y nos mide como si todos estuviéramos en las mismas condiciones. Sin considerar que muchos, muchos de nuestros niños y niñas son niños que vienen de situaciones de familias vulnerables que más que aprendizaje específico, muchas veces lenguaje, matemática, historia, necesitan primero una inserción del punto de vista laboral, o sea, perdón, del punto de vista social para poder, eventualmente, a partir de allí, de conseguir esas competencias de interacción social, poder enfrentar el tema del aprendizaje. Ahora, pese a todo eso, tenemos escuelas como lo que ocurre con Biluco, donde los alumnos y sus profesores, pese a todas las dificultades, logran ir mejorando paulatinamente en el CIMSE. Ahora queda esperar los resultados de esta nueva aplicación CIMSE. Desde ya, la Corporación de Desarrollo Social de Wynn trabaja en planes y programas para mejorar paulatinamente la educación de nuestros niños, proceso en el cual inciden padres apoderados y toda la comunidad educativa. CIMSE.